Amigas y amigos, hoy quiero compartir con ustedes una reflexión profunda sobre el impacto de la Cuarta Transformación en la vida pública de México y cómo Claudia Seinbaum ha sido una pieza clave en este proceso de cambio y renovación. La Cuarta Transformación, como movimiento político y social, ha despertado un espíritu de esperanza y renovación en nuestro país. Se trata de un proyecto que busca transformar las estructuras de poder, erradicar la corrupción, promover la justicia social y garantizar un gobierno cercano al pueblo. En este contexto, Claudia Seinbaum ha demostrado ser una líder comprometida con los principios y valores de la Cuarta Transformación. Su visión incluyente y su capacidad para escuchar a la ciudadanía la han convertido en una figura inspiradora para muchos jóvenes mexicanos. Seinbaum ha sabido conectar con la juventud y ha logrado despertar un espíritu de participación activa en la política. Su enfoque en la educación, la vivienda digna y el empleo justo ha resonado profundamente en los corazones de las y los jóvenes, quienes ven en ella una aliada en la lucha por un México justo y proporcional. Es precisamente en el apoyo a la juventud donde radica el verdadero motor de la Cuarta Transformación. Las y los jóvenes son la fuerza impulsora que está generando un cambio significativo en nuestro país. Su energía, su creatividad y su compromiso son fundamentales para construir un México mejor. Es por eso que desde el Canal 4T, México queremos brindarles un espacio donde puedan expresar sus ideas, compartir sus proyectos y fortalecer esta red de apoyo entre jóvenes que comparten la visión de una transformación profunda en México. Al unirnos a este movimiento, al apoyar a líderes como Claudia Seinbaum, estamos diciendo, sí, a un México con oportunidades para todos, sin importar su origen, su género o su condición social. Estamos diciendo, sí, a un gobierno que rinde cuentas y que trabaja para el bienestar de todos los mexicanos. Pero no podemos quedarnos solo en las palabras. Debemos actuar, debemos participar activamente en la construcción de este México que soñamos. Desde cada uno de nuestros espacios, podemos contribuir a esta transformación en nuestras comunidades, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos. Es hora de dejar de lado la apatía y el conformismo. Es hora de alzar la voz, de ser agentes de cambio y de trabajar juntos para construir un México más justo y próspero para todas y todos. Por eso, los invitamos a que se sumen a este movimiento, a que compartan sus ideas, a que se informen, a que participen activamente en la vida política de nuestro país. Suscríbanse al canal 4T, México para estar al tanto de todas las noticias, entrevistas y reflexiones relacionadas con la cuarta transformación. Recuerden que el cambio no sucede de la noche a la mañana, requiere de esfuerzo, de constancia y de la participación de todos. Pero si nos unimos, si trabajamos juntos, estoy seguro de que podemos lograr grandes cosas. La cuarta transformación es un movimiento que ha despertado la esperanza en miles de mexicanos, especialmente en los jóvenes. Claudia Seinbaum se ha convertido en una figura inspiradora para muchos, demostrando su compromiso con la justicia social y el bienestar de todas las mexicanas y mexicanos. Desde el canal 4T, México los invitamos a sumarse a este movimiento, a ser parte de la construcción de un México mejor. Suscríbanse, compartan y participen activamente en la vida política de nuestro país. Juntos podemos lograr una transformación profunda y duradera. Gracias por acompañarnos en este camino hacia un México más imparcial y equitativo. La cuarta transformación es la oportunidad de construir un México donde nuestros sueños se conviertan en realidad y donde todos tengamos las mismas oportunidades para alcanzar el éxito.